Para que puedan aplicarlo desde mañana mismo y que sea como un 1, 2, 3, 4, que tú apliques todo el tiempo en tus prácticas pedagógicas. Primero, piensa en cuáles son las dificultades que tú tienes para evaluar grupos grandes. O sea, primero hay que hacer eso. Fíjate que yo empecé la charla hace unos minutos diciendo mis problemas eran estos. Yo los identifiqué plenamente. ¿Cuáles eran mis problemas? Quiero que tú hagas lo mismo. ¿Cuáles son tus problemas, las dificultades que se te presentan cuando quieres evaluar grupos grandes? Porque muchas veces uno no se da cuenta de que hay problemas que son externos, pero hay problemas que también son internos. Y esto me lleva a la Gladys de hace 15 años o de hace 10 incluso, que empecé yo como a cambiarme y moverme un poco para cambiar mis prácticas evaluativas. Pero la de antes decía, es que a mí me da miedo evaluar grupos grandes porque se me van a salir de las manos. Es que a mí me da miedo porque son muchas cosas que tener en cuenta y se me va a refundir todo. Voy a volverme un 8, me va a enredar. Esos son miedos que uno tiene. Entonces piensa primero en cuáles son esas dificultades externas que no dependen de ti e internas que sí dependen de ti para evaluar grupos grandes. Segundo, define un plan para solucionar cada una. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tenía el problema de tener miedo para evaluar grupos grandes. Entonces yo decía, pero ¿cómo evaluar estos grupos grandes con este pavor que me da de perder el control de grupo? Entonces empecé a trabajar en eso, en el control de grupo. ¿Por qué se me tienen que salir de las manos? ¿Por qué tienen que hacer desorden si están en una actividad programada, planeada, estructurada, pero que también es una actividad que está dispuesta a volverse flexible en algún momento y que es de evaluación, pero que va amarrada con el aprendizaje? Entonces ahí empecé a definir soluciones para eso. Yo quiero que definas un plan para solucionar esas dificultades que se te presentan. Y comienza a trabajar con tus estudiantes partiendo de metas de aprendizaje, método inductivo también para que lo tengas en cuenta. Comienza a trabajar con tus estudiantes también aplicando las metodologías activas para evaluar desde mañana mismo.